El otro día le hice un video a usted que causó sensación en las redes sociales La otra vez la entrevista, ¿qué le hice? Ah, ya jugando pelota No, aquí Ah, sí, es el punto de momento, por eso la hemos venido a buscar, el punto de momento Por eso la hemos venido a buscar porque, claro, ese video causó sensación Y espérate que el video que vamos a hacer del reino de carnaval va a estar de alma, usted Ah Ahí va a haber de todo ¿Cómo es todo? De todo, de file, todo, de alma Oye, ese video que te hice la última vez aquí Ya ¿Sí la han llamado? Sí, sí me han llamado, amigos y todo eso ¿La han llamado? Los panes y todas esas cosas Y le han ofrecido el moro y el oro El oro y el moro, o sea ¿Y usted no aceptó? No No acepta ¿Y si se la quieren llevar? Si se la quieren llevar a otro país Hay que ver todavía ¿Ah? Dice el dicho, hay que ver todavía ¿Usted no acepta, usted acepta? No ¿Y si traga bala se la quiere llevar? Por gusto, la plebe llamaba A ver, ya me sale la, me saca la madre ¿Y usted le quiere llevar a otro país? No, jamás 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 Ya agarró la pierna de una vez, está agarrando Ya está agarrando Ya está agarrando Ya está agarrando Si te gusta, te agarrando ¡Cortiroso! ¿Cómo dice? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver Esto no es tuyo Esto no es tuyo No se vaya ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver A ver ¿Cómo es eso? No, no Eso no es tuyo Esto no es tuyo ¿Tú es eso suyo? Así es Así es Oye, tú eres coquete Siente de acá 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 Oye, ¿cómo es? Y ese video Ve, ve este tagavala Pónsele la tagavala No Por el tagavala Se te veía le dice la pesta 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 Se te veía le dice Ya hace rato Ya está encandelillado Le veía se hace la duda ¿Y cómo así no anda con ¿Cómo se llama? ¿Cómo que se llama el chiquito? Jorjito Jorjito ¿Cómo no anda con Jorjito? No, pues tú ya lo ¿Quieres que te lo traes? No, por gusto Si o Jorjito Nos hace la rafagiza de alma ¿Pues cómo es eso? Así como hace en la discoteca Y en los chongos ¿Cómo hace en la discoteca? Ay, no, no, no Es una sensación Ah, yo no la he visto, hermano Yo tampoco no la he visto Yo solo los videos, hermano Cuando le pita a las novias Todas esas cosas Oye, ¿cómo es? Pues si lo puede traer ¿Niña puede traer a Jorjito, Ñaña? Ya dice que sí ¿Ella es sumando herencia, cierto? No Sino que para ella que también Porque ella lo quiere conocer Y subir una foto Porque dice que el esposo Le ha preguntado Entonces la llamaron De mucha parte del mundo Sí ¿Sí puede darse un número de teléfono? Para que la llame Y la van a llamar Claro 0988-5236-89 Ella también quiere darse un número Hermano Mi amiga también La pueden llamar Ella es jugadora Aparte de jugadora Luchadora Y aparte de eso Ella entrena demasiado Pero dígale que me dé una entrevista ¿Sí me puede entrevistar? ¿Sí me puede entrevistar Ñañaña? No, dice Ñañaña Porque no está ahorita No es agradable No es agradable Lo que pasa es que el esposo le pega ¿Le pega? ¿Usted ya ha visto? Ella es la mujer de King Kong Ah, eso es la mujer Oye, y la entrevista que le hice la otra vez Allá desfilando estuvo chévere De alma Estuvo increíble ¿Halta gente? Sí, bastante gente Bastante fans que me han seguido Por las redes sociales ¿Y usted sí tiene internet? Claro ¿Sí tiene página? Sí Ah, chévere ¿Hasta el internet? Sí tiene Estoy como Gabriela Pazmiño en el internet Y como en el Facebook estoy como Estefanía Pazmiño Un saludo para todos sus fans Un saludo para todos mis fans Que me siguen mis seguidores O sea ¡Gracias!